La Fiscalía General del Estado investiga el violento homicidio de un policía municipal de Toxtepec. Ha trascendido que el hombre ultimado tenía 22 años y fue acribillado por varios sujetos armados en el barrio La Villa, del municipio de Tecamachalco, donde él vivía. De acuerdo con conocidos del Auroxiso, en fechas pasadas el policía fue amenazado por delincuentes de la región, sin que esto le valiera para ser protegido, ya que al salir de su casa fue asesinado con varios disparos de arma de fuego. Al cuerpo ya se le realizó la necropsia de ley y personal de la Fiscalía ha dado inicio a las respectivas investigaciones para esclarecer este homicidio.